paso número uno los primeros pasos que debe tomar para comprar una casa por primera vez son los más importantes y por eso voy a darles a ustedes cuáles son estos pasos primero el momento adecuado para comprar su casa y qué pregunta no cuál es el momento más adecuado para comprar su casa algunas veces nosotros tomamos mucha importancia en las cosas externas en la vida especialmente cuando se compra una casa está buscando cuáles son los intereses si están altos están bajos si es la primavera el verano el invierno pero al final de cuentas comprar una casa es una cosa que usted debe sentir dentro de usted mismo que es el momento más adecuado basado en la estabilidad de su vida de su familia cómo está de trabajo cómo está de sus deudas cómo está en la felicidad en su hogar si todo está yendo bien ahí es donde usted comienza a empezar a construir ese patrimonio de comprar su casa para que su vida financiera al final de cuentas beneficia a usted y a toda su familia también lo que es importante es la diferencia entre alquilar y comprar y esto está muy fácil para hacerle comprender la diferencia entre alquilar y comprar una casa porque yo le aseguro si usted está alquilando una casa y su pago mensual digamos que es 1.500 dólares al mes y aquí a cinco años esos 1.500 va a ser ya 1.800 de aquí a 10 años esos mil 1.800 va a ser ya 2.000 dólares quizás 2.200 2.500 yo le aseguro que el pago de su renta siempre va a subir pero en cambio el pago de hipoteca de su casa del préstamo de su casa si usted empieza con un pago de 1.800 dólares al mes y aquí a cinco años va a ser 1.800 dólares al mes de aquí a 10 años va a ser 1.800 dólares al mes por esa misma razón comprando una casa es una buena idea porque de aquí a 10 años quizás ya no va a poder trabajar tan duro y su pago mensual va a estar siempre lo mismo una de las cosas más importantes también es los requisitos para comprar una casa que se refiere acerca de su crédito cuántas deudas usted tiene cuáles son sus ingresos cuánto dinero tiene usted para invertir en una casa y cuál es la estabilidad de su familia de su vida financiera para comenzar con este proceso y por supuesto todas estas cosas toman una parte muy importante para que el banco le pueda aprobar su dinero entonces el crédito que tengan un buen crédito para que le demos intereses más bajos que tengan los ingresos para comprobar al banco que usted puede pagar el pago mensual de esa casa que no tengan muchas deudas porque el banco quiere ver que usted es responsable de una manera financiera que está agarrando las cosas muy bien en su casa y la otra cosa también es la estabilidad como está usted si usted está trabajando por los últimos 23 años y siempre está ganando dinero y siempre tiene el dinero y está pagando ahorita por su renta por su alquiler cada mes sin problema esas son las cosas que usted tiene que tomar en cuenta como los requisitos para comprar una casa uno de los aspectos más importantes comprando una casa es construyendo tu equipo estas son las personas que le van a ayudar que se requiere o sea usted va a necesitar un agente un prestamista un abogado un inspector y el broker que va a ayudarle a hacer este equipo para que usted esté en el medio y pueda usted ser completamente beneficiado con todos los casos que se va a ocurrir durante el proceso de comprar una casa y por supuesto todas estas cosas toman una parte muy importante para que el banco le pueda aprobar su dinero entonces el crédito que tengan un buen crédito para que le demos intereses más bajos que tengan los ingresos para comprobar al banco que usted puede pagar el pago mensual de esa casa que no tengan muchas deudas porque el banco quiere ver que usted es responsable de una manera financiera que está agarrando las cosas muy bien en su casa y la otra cosa también es la estabilidad cómo está usted si usted está trabajando por los últimos 23 años y siempre está ganando dinero y siempre tiene el dinero y está pagando ahorita por su renta por su alquiler cada mes sin problema esas son las cosas que usted tiene que tomar en cuenta como los requisitos para comprar una casa que es la diligencia de vida que le protege a usted que es sumamente importante firmando un contrato es solamente el comienzo cuál es la diligencia de vida durante el proceso de comprar una casa esto es acerca de la ley y el tiempo que usted tiene para hacer por ejemplo la inspección de la casa el tiempo que usted tiene para hacer la presión de la casa el tiempo que usted tiene para ir al cierre donde le van a dar sus llaves todas esas cosas son bien importantes y acuérdese que la diligencia de vida de un contrato en el proceso de comprar una casa es bien importante no solamente para protegerle al vendedor y para protegerle a usted como comprador pero se tiene que tener en cuenta que esto está debajo de la ley por eso mismo en la parte anterior construyendo tu equipo tienes que tener una persona y las personas que le puedan ayudar a protegerle a usted porque no estamos esperando que usted conozca todas las leyes no estamos esperando que usted sabe todas las posiciones los formularios y las cosas que usted tiene que firmar pero si está esperando que la persona que usted ha escogido le va a proteger 100% yo soy fernando hermoso fundador de casas de maryland puntocam y broker de maxus realty group aquí está nuestro equipo de agentes que están esperando por su llamada para poder ayudarles puede visitarnos en casas de maryland puntocam o puede llamarlos al 301 246 0001 muchas gracias